El tiro es un deporte longevo, pero bueno, hay que adaptarse a esa longevidad porque el cuerpo va teniendo, se va a perder un poco la velocidad de reacción, algunos detalles, pero bueno, uno va poco a poco puliendo eso en la preparación y va obteniendo un resultado y en lo personal mío, yo me siento bien, aunque haya muchos ciclos olímpicos de forma consecutiva, me siento en muy buenas condiciones, cada año la experiencia me ayuda y me siento todavía como nuevo para seguir con buen resultado y con buena preparación para estos Juegos Olímpicos que se aproximan. Desde pequeño, desde que tenía ocho, nueve años, empecé en este deporte en la provincia de Holguín y toda la vida él lo ha corrido por mis venas. El tiro deportivo ha sido mi historia, todo, en la parte de los éxitos, en mi carrera, en mi vida personal, todo ha sido el deporte del tiro. Me siento en muy buenas condiciones, a pesar de los años que tengo, que la gente dice, bueno, entre más experiencia, mejor y no, me siento bien, me siento en muy buenas condiciones y una buena preparación que debo tener ahora y con esa preparación pues ya estar tranquilo y también confiado para hacer un buen resultado primeramente, clasificar y después en la final pues es el fuerte mío y bajarme por una medalla.